Las breves de la información, bueno, en Bangladesh, los jóvenes que estuvieron haciendo su protesta, bueno, han tenido éxito, digo entre comillas éxito porque hubo gente fallecida, nos quedamos en lo que es este en Bangladesh, que lo que era el gobierno estaba cortando lo que eran las áreas de comunicación, la televisión, las redes sociales, internet, bajar todo en el aspecto de que no existiera nada de evidencia de lo que estaba pasando en Bangladesh. Bueno, ante esto hubo toques de queda porque la gente salía manifestándose, ojo, ya no nada más jóvenes, tanto es así que el toque de queda en Bangladesh, el ejército tenía órdenes de abatir a los manifestantes y esto fue lo que enardeció y la situación de un día para otro, de un día para otro se empezó a manifestarse en el aspecto de que, ok, eso fue como el jueves, empezaron a abatirse, toda esta onda empezaba a salir más gente, ya no más jóvenes, y empezaron a hacer este tipo de acciones y ante esto no tuvieron que más que otra cosa que regular, que es lo que peleaban los jóvenes, sabes que hay un cierto número de trabajo, un treinta por ciento de los trabajos que quedan para los que son de la línea de de la familia que hicieron la la revolución, que se deslindaron de Pakistán, toda esta onda, este treinta por ciento pues te lo daban a esa familia, ¿no? los que hicieron ese tipo de revoluciones, y los jóvenes dicen, oiga, ya estamos en estos siglos y no tenemos que seguir esto, y empezaba mejor que ese treinta por ciento se se repartiera con con todos los con todos los jóvenes aspirantes, y el tribunal supremo, eso fue como en el dos mil dieciocho se tomó la decisión de que se suspendiera, y nuevamente dicen, ¿sabes qué? Se sigue con el treinta por ciento, y eso fue lo que enardeció más los jóvenes, el día de hoy no no le queda de otro al tribunal que bajarlo de un treinta por ciento a un cinco por ciento, es decir, un cinco por ciento de los trabajos que se peleen esas familias, mientras el el otro veinticinco que se lo pelean los jóvenes, el tribunal supremo de Bangladesh reduce la cuota de treinta a cinco a cinco por ciento gubernamentales tras disturbios mortales que han pues han fallecido a decenas de personas, ojo, ya no jóvenes, aquí porque salieron mucha gente a manifestarse, ¿Qué es lo que establece? Bueno, esto se da a conocer que el máximo tribunal redujo el domingo un controvertido sistema de cuotas para solicitantes de empleos gubernamentales, es decir, tú mandas, tú mandabas tu solicitud, si tú eres de los apellidos de la revolución, dice, ok, tú puedes competir para esto, sabes que ya no tenemos, y si tú no eres de esas, de esas familias, sabes que ya no tenemos disposiciones, es algo interesante que se está hablando en este momento. Una victoria parcial para los manifestantes estudiantiles, después de días de disturbios en todo el país y enfrentamientos mortales entre policía y lo que es manifestantes han fallecido decenas de personas. Ellos estaban exigiendo el fin, o sea, no no era este un cinco o un quince, no, el fin, no, ya no treinta por ciento, el fin de esto. El fin de la cuota que reservaba el treinta por ciento de los empleos gubernamentales para familiares de lo que es la independencia de Bangladesh. En mil novecientos setenta y uno, el gobierno suspendió previamente en el dos mil dieciocho, eh, tras protestas estudiantiles masivas, pero en junio del dos mil veinticuatro, el tribunal superior de Bangladesh restableció las cuotas, es decir, desde el dos mil dieciocho, para que los manifestantes del dos mil dieciocho se se aplacaran, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a congelarlo, y lo congelaron, lo congelaron, y apenas, nuevamente, dijeron, ¿sabes qué? Sigue con el treinta por ciento, pensando que los jóvenes no iban a salir a manifestarse, pero sí salieron a manifestarse. Tras resolver un recurso de apelación, el tribunal supremo ordenó que la cuota de veteranos se redujeran al cinco por ciento, y que el noventa y tres de los puestos se asignaran en función del mérito, la meritocracia, el dos por ciento restante se reservaría para miembros de minorías étnicas, personas transgénero, y discapacitadas. Yo digo que es una victoria, entre comillas, porque hubo gente fallecida, y ahí sí, ya no, aquí ya no hay que festejar cuando hay gente fallecida, no importa que sean, que sean dictadores, los dictadores tienen que pagar por, por sus culpas, cuando hay vidas, ni al peor enemigo, están las breves de la información.